Fueron más de medio centenar los profesores que con lienzos en mano salieron a las calles a manifestar su molestia producto del veto presidencial al proyecto de ley de modificaciones al estatuto docente. Esta es una movilización a nivel nacional, es un paro de advertencia donde todos estamos acá por el asunto del veto presidencial que hizo el presidente de la república a una ley que estaba a días de hacer promulgada. De los 20 colegios tenemos la gran cantidad de colegios movilizados, los profesores, muchos docentes están acá hoy día, como es un paro de advertencia todos se quisieron adherir. Una medida de presión y advertencia a los poderes ejecutivo y legislativo para intentar revertir el veto emanado por el mandatario, el que afectaría según el magisterio a las mejoras laborales que buscaban para los docentes. Esa ley trataba mucho de la titularidad de muchos docentes que tenemos a contrata, especialmente en esta zona que es de Punta Arenas, que tenemos más de 800 profesores a contrata, que no condizan a la ley que corresponde que es el 80-20. Un nuevo enfrentamiento entre los profesores y el gobierno que dejó a decenas de estudiantes de los colegios públicos de Punta Arenas sin acceso a sus clases.